Tiene la palabra la senadora Ginés Búnegar de Jiménez. Señor Presidente en funciones, distinguidos colegas todos, equipo técnico que nos acompaña, señora representante del Poder Ejecutivo, señor visitante Víctor de Aza, queridísima familia Mirabal, yo no puedo dejar de mencionar, amigo Bauta, que falta una heroína, no solamente Patio, Minerva y María Teresa, falta Dede, que se ocupó de esos muchachos que ellas dejaron y fue la que hizo que en cada pedacito que se pudiera hubiera un monumento para las muchachas. Recuerdo el año 1995, donde en Puerto Plata, porque nos unen nexos, Puerto Plata y Salcedo, primero por mi tío René, que se casó con una salserense, Pura González, y luego porque en ese jeep iban las muchachas, y luego porque Dede tenía que hacer un monumento donde se pararon ellas en Puerto Plata y hasta que no lo consiguió no paró y ahí se hizo y trató hasta con gente que no era su amigo de que ese nombre de las hermanas Mirabal prevaleciera. Pero no es por las hermanas Mirabal, es la simbología, es la sintonía con sus hombres. Patria con Pedro, María Teresa con Leandro, Minerva con Manolo. Es ahí que tenemos que concentrarnos, en esa sintonía, en ese equipo que se formó, en esa solidaridad de la mujer que iba atrás su hombre para vedarlo, para darle soporte, para que juntos pensaran en el futuro de la República Dominicana en democracia. Entonces aquí se conjuga muchas cosas. Y me decía Bauta, aquí llueve todos los 25. Bauta, yo creo que hoy no va a ser así. Este lugar es para adorarlo, para mandar mensajes propositivos. Hay espacios donde usted puede llevar sus acusaciones con los pantalones puestos a una corte. Pero no lo contamine aquí, por favor. Respetemos esta naturaleza maravillosa que debe llenarnos a cada uno del entusiasmo válido. Del entusiasmo válido para usted decir Puerto Plata, Salcedo, Montecristi. Son un eje, son un eje. Porque ahí se dieron hombres y mujeres. Ahí coincidieron. Y cuántos en la República Dominicana entera. Qué orgullosa yo me siento de mis compañeros senadores cuando habla uno de más edad, cuando habla uno de menos. Pero Bautista Roja Gómez llegó al Senado cuando el doctor Jaime David Fernández Mirabal fue a ser vicepresidente de la República. Y venía yo por la autopista Duarte y decía, esos árboles los sembró Jaime. A mucha gente se le olvida, pero eso los sembró Jaime. Solo ven cuando quieren algo que no es bonito de Jaime. Pero Jaime está aquí, en el corazón, igual que su mamá, igual que sus tías, de todos los dominicanos, por los aportes que hizo. Cuando veo a Jacqueline con sus hijos y al doctor Albáinez, doctor, usted me está oyendo porque está dentro de la casa, llegaron a aportar a Puerto Plata, llegaron a darse a querer. Ella, hija de María Teresa y de Leandro Guzmán, llegó a invertir en el turismo allá, llegó a invertir en el arte, llegó a aportar en la sociedad cultural de la renovación. Todavía hoy vive en Puerto Plata. Es un pedazo de nosotros. Por eso los vínculos, por eso la emoción en mi corazón en el día de hoy. Por eso es que no soporto que se contamine esta actividad tan hermosa, Bauta, que sí corroboro que todos los años se celebre aquí para decirle al mundo que aquí hay mujeres de valor y hombres de valor como Rufino de la Cruz que comía en mi casa y ellas comían donde Don Chujo Pimentel que no lo podemos olvidar. Don Chujo las recibía y hay una tarja en Puerto Plata. Don Chujo Pimentel en su casa con mucho orgullo a esas damas que llegaban llenas de don aire y de valentía porque chiquitica como era supe que Don Luis Ginebra mandó a decirle a las muchachas que no fueran porque las iban a matar porque Santiago Mejía en el Antilla en Santiago oyó que las iban a matar y le mandó un papelito a mi papá dile a René que no venga y René le dijo Minerva mira la llave pero yo no voy y ella dijo nosotras vamos y Rufino dijo yo manejo y se fueron los cuatro por eso hombres y mujeres no podemos estar desapartados que las alas de esas mariposas que alaro la emoción de tantos hombres y mujeres hasta este siglo sigan batiéndose y sigan siendo crisálidas y mariposas para llegar a una democracia de un pueblo valiente que hoy tiene que ponerse los pantalones y la falda para decirle a Estados Unidos que se quede tranquilo que aquí nosotros somos estamos llenos de fortaleza de Dios de bondad y de espíritu y sobre todo en este jardín en este santuario de las mariposas muchas gracias gracias